Buen día Diego para compartir una propuesta bastante polémica, podríamos decir que genera ya debate porque es una propuesta que nace desde la Concertación Nacional, nosotros estamos instalados frente a una institución pública, frente a una escuela pública, porque estamos instalados aquí por lo que vamos a hablar del tema. La posibilidad es lo que se plantea a través de un plan de Niñez Sin Hambre que plantea la Concertación Nacional para que los recursos de la merienda escolar sean transferidos directamente a aquellas familias más humildes, a aquellas familias más pobres, específicamente a las que son jefas de hogar, a aquellas madres solteras, es lo que se plantea que estos recursos que actualmente son destinados para la merienda escolar directamente sean entregados a las madres jefas de hogar para la alimentación de sus hijos. Estamos hablando de un monto mensual de 200 mil guaraníes, es lo que se plantea a través de este programa, ¿con qué fin, con qué objetivo? Tratar de combatir los hechos de corrupción que se dan lastimosamente cuando estos recursos son administrados por los municipios, por las gobernaciones y lo que se pretende con esto es que ese dinero vaya directamente a parar en manos de las madres y que las madres se encarguen de alimentar a sus hijos. Es una propuesta que ya está generando debate, más aún teniendo en cuenta también que hay muchos municipios y gobernaciones que tienen los recursos, por ejemplo, del FONACIDE, pero que no utilizan estos recursos en favor de los estudiantes. Hay muchas intendencias, muchas gobernaciones que tienen dinero en las cuentas y no se utilizan para las mejoras edilicias de una institución educativa, por ejemplo. Y bueno, para tratar de paliar esta situación, para tratar de combatir los hechos de corrupción, es esta propuesta la que nace desde la concertación nacional y simplemente queríamos compartir esto con la audiencia también, Diego. Gracias, Claudio. Vamos a estar ampliando entonces sobre este proyecto también Niñes sin Hambre porque empieza una discusión que va a ser interesante.